El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Juan Carlos Valladares Eichelman, sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la compañía Mitsubishi, interesados en generar un proyecto de inversión para producción de energías limpias en Villa de Reyes, lo que vendría a significar una importante ventaja para la zona industrial y para los proyectos de producción en la zona. El titular de la SEDECO expuso que San Luis Potosí tiene una vocación natural para la producción energética, sin embargo, esta disposición se amplifica gracias a la infraestructura que ha detonado el mandatario estatal, con la que la entidad se ha vuelto más atractiva y es posible tener proyectos para la generación de energías limpias que deben aprovecharse. El titular de esta área dijo que el Gobierno del Estado de Ricardo Gallardo, desde el inicio de su administración, no ha quitado el dedo del renglón en que San Luis evolucione hacia la utilización de energías limpias y que los proyectos industriales durante su administración se realicen bajo una característica de sustentabilidad y con responsabilidad social. San Luis Potosí está de moda y hay que aprovechar este momento, que será subsecuente, pues traerá enormes posibilidades que definirá nuestro presente y, sin duda, la ruta que se caminará hacia el futuro, dijo el funcionario.